Muñeca linda Mi pobre corazón ya se llenó de amor Por tanto que me gusta tu colesterol Y a todos piensan que es tu linda cara La que me da toda la inspiración Y que tu cuerpo y tu cinturita Provoca siempre una tentación Y yo les digo que es tu talla linda La que me da toda la inspiración Y yo les digo que es tu talla linda La que me da toda la inspiración Pero a mi lo que me encanta y que me cuadra Que de veras mi pantalla es tu colesterol ¡Suscríbete! 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 Me gusta tu colesterol, tu colesterol, tu colesterol Me gusta tu colesterol, tu colesterol, me lleno de amor Mira, lo mando, es que es así, ayúdame, como decían, y ahora me cante. Me gusta tu colesterol, tu colesterol, tu colesterol, me gusta tu colesterol, tu colesterol, me lleno de amor. Me gusta tu colesterol, tu colesterol, tu colesterol, me gusta tu colesterol, tu colesterol, me lleno de amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.